¡A la luz! 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 El recibimiento para el Atlético Tungumar, escuchen, así está el estadio, el de caro, escuchen, vean, por tener después la definición de la Superliga. ¡A la luz! ¡A la luz! ¡A la luz! En esta manera. Boca y Gimnasia Grima a la Plata. Tanto se esperaba por uno porque al final arrancó primero. Pinta, Patricio back. Se define la Superliga a partir de从. Hermoso acá en la Top 10 del servicio de este lado el partido de Boca adentro al partido de River, me acusaba del otro. Nacho Fernández. ¡Qué buena pelota para Rafa Navalle'. Adelantado estaba Borré, todo invalidado. Bol de River adentro. ¿Qué pasó, o no? Se lo comió. Tiburré está habilitado Pero recontra habilitado Por Pichu Aguirre Que es el que levanta los brazos Y mira así Anulado, anulado Acompaña Villa para adentro Acá va Carlitos para Fabra Fabra, Fabra Señoras y señores Barrió solo pelotas Se llevó también un pedazo de pie Lo engancha hermano Le puede pegar cerrado Maguirre Metió pasado ¡Gol! ¡Se quiere matar! ¡Se quiere matar! A ver la carita ¡A ver, a ver! ¡Ay, la carita! Adentro vecina, adentro ¡Ay! ¡Ay! El de Matías Suárez Tienen que ganar, eh Con el empate de la Junta Tienen que ganar, eh Se tranquiliza River En el partido, está 1-1 Golazo, Suárez, De la Cruz, Casco Y Suárez, ¿cuánto? Qué hijo de puta, gol de mierda Sigue Campuzano Campuzano, se mandó Campuzano Viene al centro, Campuzano Señores, nada, dice el árbitro ¡No! 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 ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Arriba y se la cobran todas! ¡Vamos, Guanchope! ¡Vamos! ¡Dale, Boca! ¡Dale, Boca! ¡Vamos, Pold! ¡Sí, sí! ¡No! ¡Mira, Boca! ¡La puta madre! ¡Qué ojete que tienen! ¡Qué ojete que tienen! ¡Qué ojete que tienen! ¡Fabra! ¡Guanchope! ¡Tévez! ¡Tévez! ¡Gol! 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 ¡Abre las caritas! ¡Gol! 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 ¡Sueña, sueña con el título! ¡Sueña, sueña con el campeonato! ¡Boca también cree! ¡Señoras y señores! Y canta conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Carlos Té, toda la vuelta vamos a venir, venir. ¡Catá conmigo! ¡Sí! ¡Gol! ¡Uy! ¡La concha de tomar! ¡Y no se puede comer ese gol! ¡Fue corte el balón! ¡Puten en el centro! ¡Pasó la pelota! ¡Armani! ¡Ellys! ¡Señores! ¡Armani! ¡Le había buscado Carrera! ¡Casi gol de Atlético allá! ¡Mirá qué objeto! ¡Mirá qué objeto! No figuraba en el catálogo de marcas demasiado solo Muy lejos Martínez Cuarta Lateral, cortito y centro, así de sencillo Esa carita, mirá, a ver allá A ver, a ver, esa carita de los gallinos, mirá, mirá A ver, a ver, a ver, ahí está acabado, está acabado, está acabado Uy, qué lástima, uy, sí Uy, qué lástima, uy, casi gol, casi, qué lástima Juan Fergintero, la mete para el medio, Escoca Gare Escoco, pide en falta Lerro Escoca, pide en falta Dale, 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 uuuh Hoy te viní malentas Para ser campeón Hoy hay que ganar Vos sos el ave Vos sos el ave Vos sos el ave Vos sos el ave Vos sos mi buen amigo Esta campaña volveremos a estar contigo Calentaremos el corazón Dale, 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 dale Dale, 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 dale Se terminó el partido, se terminó el partido, Atlético 1, River 1, empataron. Va a salir campeón Boca. Boca va a quedarse con el título, campeón, 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 campeón. ¡Dale vos, dale vos! Boca se queda con el campeonato, se queda con el título en la última fecha. ¡Chau! 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 Boca, campeón de la Superliga. Boca se ha quedado con el título del fútbol argentino. ¡Es para vos! ¡Chau! ¡Cachina, puta! ¡La puta que te parió! ¡Es para vos! ¡Es para vos! ¡Chau! ¡La scenarios, chicos de puta! ¡Ada, Dios chico de puta! ¡Antiscibel! ¡Vamos! ¡Del rojo! ¡Vamos! ¡Espara! ¡Espara! ¡Cara! A ver la cara, a ver. 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 ¡Cara! A ver la cara, a ver la cara. ¡Cara! A ver la cara, a ver la cara, a ver la cara. ¡Cara! A ver la cara, a ver la cara. ¡Cara! A ver la cara, a ver la cara. ¡Cara! A ver la cara, a ver la cara.